Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Somos. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta ventana cultural que visibiliza las manifestaciones culturales y de la identidad y del patrimonio de nuestros pueblos de América Latina y el mundo. Soy Karyali Ramírez y estaré con ustedes en esta oportunidad. Junto a todo nuestro equipo técnico y de producción estaremos brindándoles la media hora de este acontecer cultural. Vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes en Somos EDO. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Inicia la vigésima edición del Panamá Jazz Festival con una amplia oferta de conciertos, actividades educativas y académicas. Con más de 50 coches de pequeña escala, una retrospectiva de la industria del automóvil infantil durante la era soviética se exhibe en el Centro Infantil del Museo Ruso en San Petersburgo. Además, viajamos a la República de Corea para conocer la danza talchun y hasta Colombia para dar un recorrido por el sistema de conocimientos de pueblos indígenas de la Sierra Nevada en Santa Marta. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Bueno, ya escucharon todo esto y mucho más en Somos. Quiero recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba somos telesur para que nos escriban cualquier comentario, cualquier sugerencia y gustosamente les vamos a responder a nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Somos. No se aparten. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Iniciamos contándoles que la vigésima edición del Panamá Jazz Festival contará con su tradicional programación de conciertos en Perú, pero sobre todo con actividades educativas y académicas. Esta cita que se extenderá hasta el 21 de enero es considerada la más exitosa convocatoria a escala y nacional. A lo largo de sus versiones se convirtió en la plataforma para contar las historias de grandes artistas panameños. Otra de las contribuciones del Festival de Jazz ha sido el rescate de la memoria histórica. A esta edición asistirán intérpretes como Erika Ender y Judith Lorik. E instrumentistas como Faraji Malek y su cuarteto, Nadia Washington y su conjunto, entre muchos otros artistas que se van a reunir aquí para hablar de arte. Y el Ministerio de las Culturas de Chile inauguró la vigésima segunda edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo Hábitats Vulnerables en una estructura inflable dispuesta frente al Palacio de la Moneda. El evento cultural que se realizará hasta el 22 de enero tendrá intervenciones en los espacios públicos en torno al Palacio de la Moneda y presentará muestras, encuentros y conferencias abiertas al público. La inauguración estuvo a cargo de autoridades culturales del país y otras disciplinas. Este año aborda las vulnerabilidades de las ciudades y territorios que hoy se extenderán en el deterioro de los espacios públicos, en el problema del acceso a la vivienda y en un contexto de la emergencia habitacional. En la fragilidad también del patrimonio material de la crisis ambiental en un contexto climático. Y en este mismo país tenemos que el Centro de Estudios Públicos, CEP, presenta Impronto Tardes de Jazz, esto como parte de la creación de Futuros Posibles. La iniciativa que convoca a fanáticos del jazz, género conocido por su grado de improvisación y su personalidad, la personalidad que reflejan sus ejecutantes, se denomina como Swing. El ciclo inicia este lunes con la presentación del grupo Cuarto de Luz, dirigido por la clarinetista y compositora Luz Cuadros, basado en el formato de ensamble a cuarteto. Y seguirá el próximo jueves 19 de enero con la presentación del Holman Trio, quienes se dedicaron a fusionar la cosmovisión mapuche con el jazz. El evento tendrá lugar en la sede del CEP a las 19 hora local y será transmitido vía streaming en su canal de YouTube. Y en Chile, la presentación oficial del libro Tejer y Destejer Símbolos tendrá lugar el 19 de enero en la Plaza de la Libertad de Prensa en el Metro República Comuna de Santiago. Junto a los autores del libro Tejer y Destejer estarán las integrantes del colectivo interdisciplinario y feminista Las Tesis y también Marcel Solá, quien es el curador del Museo Estallido Social, con el objetivo de conversar con los asistentes sobre la lucha de los símbolos del 18 de octubre. Su vigencia y su importancia actual, este libro reúne el trabajo de siete actores, de siete investigadores, quienes obtuvieron el material de sus textos desde sus propias experiencias y también experiencias colectivas de los sucesos ocurridos en octubre de 2019. Aquí reconocen la importancia de mantener los símbolos en los espacios públicos, no solo por lo inscrito, sino por lo implícito de la lucha que permanece visible, que permanece audible, permanece presente también. Entre los autores están Jorge Montealegre y Adriana Palomera. Y les contamos que recientemente la artista peruana Susana Vaca manifestó su preocupación sobre la situación compleja que vive su país de origen. Escuchemos parte de lo que dijo. A usted, de la derecha política, me dirijo esta vez. A usted que desde el Congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia, que pareciera que es democracia solo si a usted le sirve. Me dirijo a usted que generó la desconfianza y ahora quiere imponer por la fuerza un Estado ajeno a un pueblo que reclama otra forma de justicia y de vivir. A usted, sí, le hablo a usted que desconoce la historia y solo quiere imponer sus intereses. A usted que habla de indios y no de seres humanos. A usted que se llena la boca mostrando Machu Picchu y desconoce a sus descendientes arrinconados. Cuidado, señor, que ese país abandonado y violentado, como dice el poema de Alejandro Romualdo, le cobrará sus lágrimas, le cobrará los 50 muertos de hoy y los miles de muertos de nuestra historia. Contundentes palabras de Susana Vaca. Les contamos también que este domingo falleció el creador y codirector de la comparsa Sarabanda César Pintos, un referente del Carnaval de Uruguay. Pintos inició su carrera con un debut de manera informal en la comparsa Fantasía Negra y formó parte de las tradicionales morenadas. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. En el Carnaval de 2022, Pintos participó interpretando a Nelson Mandela y a su vez Sarabanda le rindió un homenaje por su trayectoria. Su legado que perdurará por generaciones trasciende el mundo del Carnaval como la consecuencia del reconocimiento unánime del movimiento candombero. Y siguiendo con nuestro bloque noticioso, les informamos que la legendaria actriz italiana de cine, Gina Lollobrigida, conocida también como la Berrizagliera, falleció hoy a sus 95 años de edad. Una de las más grandes estrellas de la historia del cine italiano y del mundo, musa e ícono de la belleza mediterránea, había sido ingresada el pasado mes de septiembre en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur. Su hijo y su nieto fueron los encargados de dar a conocer la noticia por los medios de comunicación del país. Lollobrigida nació en Subuiaco, al centro de Italia, el 4 de julio de 1927, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se trasladó junto a su familia, donde inició sus estudios de bellas artes y posteriormente su carrera como actriz. Entre sus películas están destacadas La Vida de Perros, de 1950, El Jorobado de Notre Dame, de 1956, y Tuya, en septiembre de 1961. Y con estas imágenes nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Somos. Gracias por estar de vuelta con nosotros y les contamos que más de 50 coches a pequeña escala forman parte de una exposición inaugurada en el Centro Infantil del Museo Ruso de San Petersburgo como retrospectiva de la industria del automóvil infantil durante la era soviética. Vamos a verlo. Los automóviles expuestos permanecen en la primera colección personal del coleccionista ruso Vadim Kunine, residente de San Petersburgo, cuya pasión por los coches de pedales comenzó en la década de 1980, cuando tenía cuatro años y se interesó en que otros autos de pedestales habían la era de la Unión Soviética y se convirtió en coleccionista. Cuando tenía cuatro años, mis padres me regalaron un coche de pedales para niños para el Año Nuevo. Era un Moksbit fabricado en Moscú en la planta AZLK en 1984 y luego cuando crecí lo saqué de mi garaje de mi padre y decidí restaurarlo. Me interesé en que otros coches de pedales habían la era de la Unión Soviética y me convertí en coleccionista. Curiosamente lo más resaltante de la exhibición no es el auto más brillante, sino el más oxidado, ya que este se fabricó en la planta de automóviles de Stanlin en Moscú en la década de 1930 y fue tocado desde entonces, por lo que Kunini cree que es el auto más interesante de su colección. Creo que la exhibición más interesante es el automóvil CIS que se fabricó en la planta de Stalin en Moscú. Está en condiciones completamente auténticas, no fue tocado por la mano del restaurador y se conservó debido al hecho de que su mecanismo de pedal se descompuso y al parecer no se usó. Inicialmente los coches de pedales se producían en plantas de la industria pesada como la aviación y la ingeniería mecánica. Fueron ensamblados con los mismos materiales que sus versiones a escala real e incluso copiaron sus diseños. Y les contamos que en cinco capítulos de casi una hora de duración el canal Panárabe Al Mayadín estrenó la serie documental El Enigma de Cuba y bueno, durante las próximas semanas la producción televisiva llegará a los pueblos árabes para dignificar la resistencia de la mayor de las Antillas. Vamos a verlo. Más de 150 años de lucha, el ejemplo de sus líderes y la resistencia de su gente motivaron al canal Al Mayadín a producir la serie documental El Enigma de Cuba. Por tanto, el documental Enigma viene con el objetivo de consolidar esa revolución en imagen y palabra en la conciencia de los pueblos árabes e islámicos de nuestra región y el mundo con el objetivo de presentar las luchas del pueblo cubano como un modelo de ímpeto y bravura así como de paciencia, dignidad y conquistas. Llevar a la pantalla árabe la realidad de un pueblo tan lejano geográficamente pero que influye en la conciencia de los revolucionarios del mundo significó un desafío. Nosotros estamos muy lejos de Cuba esto es cierto pero nuestra conciencia está cerca en el pensamiento y la reflexión nuestros corazones también están más cercanos y mucho más gracias al amor la fraternidad y el humanismo que nos son. En una producción conjunta con realizadores y periodistas cubanos la red informativa estrena este domingo cinco capítulos que recorren las etapas más relevantes de la historia de la revolución antillana. El desafío era grande porque cómo contar esa historia tantas veces contadas bueno, yo creo que fue sobre todo inspirada en que se la íbamos a contar en particular a un público que no la conocía a profundidad y esas fueron las motivaciones esenciales pero fue un desafío desde el primer día de filmación hasta hoy. La sensibilidad del tema central Madre Patria de la cantautora y violinista Tami López junto a la narración del fallecido actor Manuel Porto la animación el ritmo en la edición y el testimonio de intelectuales combatientes héroes, investigadores y ciudadanos aportan al hilo conductor del enigma de Cuba. Esta historia no la inventamos nosotros esta historia está escrita está hecha por héroes y por mártires de este país y nosotros lo que intentamos fue encontrar una manera novedosa moderna para poder contarla con ese hilo conductor el enigma de Cuba porque Cuba es lo que es hoy y porque Cuba contra todos los pronósticos y contra todas las mareas y contra todas las tormentas está aquí y estará. Cada capítulo de cerca de una hora de duración aborda no solo el pasado lleva su discurso al presente en medio de las provocaciones la manipulación y las campañas de instigación de los grandes medios de comunicación corporativos. Enigma es también un mensaje a la actual generación que dirige a Cuba con paciencia clarividencia y coraje. En primer lugar el presidente Miguel Díaz Canel para decirles estamos con ustedes no solamente para hablar de historia por hablar de historia sino para documentar la historia con el lenguaje del presente y siempre con los ojos puestos en el mañana y el futuro mejor que seguramente es posible. Fiel a la misión de reflejar las verdades al mayadín da voz a la Cuba revolucionaria al pueblo y su dignidad como un mensaje ante la injusticia y el asedio imperialista. Desde Beirut Leslie Alonso y yo de Nimaso Telesur. Bueno nos vamos a una pequeña pausa al regreso viajamos a República de Corea para conocer la danza Talchun y a Colombia para conocer las tradiciones ancestrales de la Sierra Nevada. Ya volvemos. ¡Gracias! Iniciamos su acostumbrado tercer segmento de Somos presentándoles de la República de Corea una popular danza llamada Talchun esto dedicado a nuestros patrimonios culturales e inmateriales de la humanidad. Vamos a verla por aquí. El Talchun es un arte escénico el cual entremezcla danza música y teatro junto a un grupo de entre 6 y 10 músicos quienes los acompañan durante el espectáculo. Los intérpretes están vestidos por un traje tradicional y una máscara con los que exploran humores del contexto social mediante combinaciones dramáticas con canciones bailes movimientos y diálogos. Esta práctica fue incluida en la lista representativa de los patrimonios culturales e inmateriales ante la UNESCO del pasado año 2022. Esta danza utiliza caricaturas de personajes cotidianos de la cultura coreana para así transmitir sus apelaciones subyacentes a la igualdad universal y la crítica a la jerarquía social en las actuaciones de Talchun no se requiere un escenario formal puesto que cualquier espacio vacío puede convertirse en un sitio ideal para su ejecución en la que el público desempeña un papel fundamental contribuyendo en las interacciones con los personajes que va desde a buchear o a aplaudir con las escenas con enfoque crítico social entre los años 70 y 80. La interacción con los espectadores mientras se desarrolla la obra ayudó a la popularidad de Talchun. Los jóvenes son los que han llevado a cabo la tarea de difundir esta práctica transmitiendo los conocimientos y habilidades relacionadas con representación del Talchun y la elaboración de las máscaras a través de asociaciones locales clubes campamentos y escuelas públicas inicialmente el Talchun solo era realizada por los hombres pero en la actualidad incluye a las mujeres en la que se permiten promover y reforzar las identidades culturales además de la reflexión sobre la sociedad actual. Y ahora vamos a visitar a Colombia para contarles sobre el sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada en Santa Marta vamos a verlo. El sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta los cuales se conocen con los nombres de Aruaco Kankuamu Kogi y Wigua en el que se dejarán plasmados la definición de las misiones sagradas relativas a la armonía de los cuatro pueblos con el universo físico. A través de los años tanto mujeres como varones adquieren la habilidad y sensibilidad para comunicarse con las cumbres nevadas conectar con el conocimiento de los ríos y descifrar los mensajes de la naturaleza. Basada en la ley de los orígenes filosofía que rige la relación que existe entre las personas la naturaleza y el universo. Este ancestral sistema de conocimiento abarca la conservación de los lugares sagrados siendo estos los rituales de bautismo y matrimoniales así como las danzas los cantos tradicionales y las retribuciones u ofrendas a los poderes espirituales. Esta sabiduría ancestral desempeña un papel fundamental en la protección del ecosistema de la Sierra Nevada y en la representación de sus pueblos originarios. El sistema de conocimiento se transmite mediante la práctica cultural las actividades comunitarias así como el uso de las lenguas autóctonas junto a la realización de misiones sagradas su proceso de divulgación incluye la comprensión de las relaciones físicas y espirituales con la madre naturaleza por lo que fue incluida en la lista representativa de los patrimonios culturales e inmateriales ante la UNESCO en el pasado noviembre del año 2022. y nos despedimos con el remix del tema On y On de la cantante de Neosol la estadounidense Erika Badú esta canción ganó el premio a la mejor interpretación vocal femenina de Reggae & Blue en la cuadragésima entrega anual de los premios Grammy de 1998 en la que Badú representa en el video musical a una criada en un hogar de una familia negra basada en la película El color púrpura tengan una excelente tarde es un placer para mí estar con todas y todos ustedes hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!